Esto se llama Estellos. En algún sitio escondido, al final de mi jornada, recogeré en alborada lo mejor de lo vivido que puede ofrecer la vida que me parezca invidiable si logré lo irrealizable a tu lado, dueña mía. Me subiste a hallar cuando me perdí y mi cielo se tornaba gris. Y volví a soñar, también a vivir. Gracias por haber creído en mí. Voy a pedir mil perdones por todos mis desaciertos. Si no supe ser amable, mucho menos fui perfecto. Dejaré que río abajo, se vaya mi pensamiento. Voy a apresurar el paso por si no, por si no me alcanza el tiempo. Con los destellos de la almorada, me irá perdiendo vida del alma. Un pasaje censurado, de un romántico relato, ocasional arrebato, de tu ser apasionado. En mi pecho atesoradas, muchas remembranzas llevo hacia un horizonte nuevo. Me conduce tu mirada, ya no hay más que hablar, ni más que pedir. Ya solo ha quedado resumir, que hubo que llorar antes de reír, por lo que contigo compartí. Voy a pedir mil perdones por todos mis desaciertos. Si no supe ser amable, mucho menos fui perfecto. Dejaré que río abajo, se vaya mi pensamiento. Voy a apresurar el paso por si no me alcanza el tiempo. Con los destellos de la almorada, me irá perdiendo vida del alma. Con los destellos de la almorada, me irá perdiendo vida del alma. Con los destellos de la almorada, me irá perdiendo vida del alma. Con los destellos de la almorada, me irá perdiendo vida del alma. Gracias.